Si yo tuviera otra suerte, tanta suerte no habría sido. Por suerte quiso la suerte de suerte dejarme surtido y si pudiera detenerme no me habría detenido y si dijesen para siempre ya les habría interrumpido y si yo fuese una ruleta iría con todo al cero y si fuese una cometa volaría mirando al suelo para tener los pies en la tierra y a la vez mantenerme alto si fueses tú por quien yo fuera pisaría asfalto hasta descalzo. Sal a mirar el mundo y que te cunda el café. Viaja a lo más profundo que no se cansen jamás tus pies. Llámala, llama tuya y avívala con nuestra piel. Por algo el agua están por ahí, por algo no caduca la miel. Y como amaría la hierba si yo fuese una vaca, ay si yo fuese un pintor. No sería de los que destacan, sería de los que pintan porque quieren y quieren cuando no pinta. De los que quieren cuando quieren querer solo cosas distintas. Y si yo fuera un autor clásico, me habrían robado la obra. Y si fuese una comida, sería un tupper con las sobras. Ay, cómo envidiaría el mar si yo fuera un pez de río. Cómo odiaría viajar si todo el mundo fuera mío. Sal a mirar el mundo y que te cunda el café. Viaja a lo más profundo que no se cansen jamás tus pies. Llámala, llama tuya y avívala con nuestra piel. Por algo el agua están por ahí, por algo no caduca la miel. Así que sal a mirar el mundo y que te cunda el café. Viaja a lo más profundo que no se cansen jamás tus pies. Y llámala, llama tuya y avívala con nuestra piel. Por algo el agua están por ahí, por algo no caduca la miel. Chau. statute en asistencia. Gracias.